Hoy te vamos a mostrar lo bueno de usar NetPlus. Me gusta estar comunicado, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta saber cómo están mis amigos, me gusta tener el mundo a mi alcance. Me gusta NetPlus, por su velocidad, por su precio, por su accesibilidad, porque tengo Wi-Fi gratis en muchos puntos de la ciudad. Planes desde 17.90 en adelante, ¿qué más puedo pedir? Me gusta NetPlus. NetPlus, más que Internet.